Estas fueron las nuevas instalaciones que recibieron a cientos de empresarios y población en general, que llegó a disfrutar de la Feria Ganadera 2023, una plataforma de desarrollo económico que permite conocer las prestigiosas marcas automotrices y la mejor calidad en genética bovina. Un éxito rotundo porque poder ver las diferentes razas de ganado, se ve que ha habido un buen mejoramiento genético, pero la verdad que da gusto venir a una feria así y poder ver el alto ganadero de Nicaragua, que se ha mejorado muchísimo. Es una buena feria, somos nosotros criadores de Ir Lechero y Ir Orlando, una raza nueva y sobre todo como la manejamos nosotros, como una raza muy especializada y pues ha tenido mucha demanda aquí en Estelín, realmente vamos satisfechos, contentos, tanto con la organización de la feria como el desarrollo y con los clientes de Estelín que han estado muy interesados y en verdad hemos hasta vendido varios ejemplares. En el jugamiento volvimos a ganar, como en toda la feria, el noveno campeonato del gran campeón, Ir Lechero, pues ya con este toro tenemos tres campeonatos centroamericanos y con este de Estelín seis campeonatos nacionales. El ganado es una genética muy buena que tenemos ahorita, que es el serguir, ir lechero y guirolando. La vaca pues representa la genética de desarrollo y todo eso y pues la sacamos campeona gracias a Dios. El evento se realizó en la ciudad de Estelí del 12 al 17 de diciembre y la población lo catalogó como todo un éxito, porque ahora hay mayor seguridad, más atractivos y mejores condiciones para disfrutar en familia. Hay más espacio para toda la gente, para los niños incluso, hay varias casas comerciales también, verdad, que andan ofreciendo sus distintos productos, la verdad que está muy bien organizado, me gustó mucho este año, la verdad que mejoró bastante. Sí, hombre, deseara tener mi ganado yo para andar comprando mi buen toro. ¿Te gusta todo el ambiente? Sí, claro, claro, me gusta andar en eso, en barrera, en todo eso ahí. Entre estos atractivos estaban las cabalgatas para niños, una actividad que permite inculcarles amor para estos animalitos. Me gusta mucho el caballo, me gusta mucho el caballo. Me encanta, definitivamente que ha sido algo que muchos años no hemos visto y me ha encantado para que mi hija lo ha disfrutado, yo lo he disfrutado, mi hermana y me encanta, me encanta. Para Noticiero Telenorte les informó Francisco Arróliga.